Cuando el descenso de peso rápido te garantizas el aumento de peso rápido. No solo te garantizas el aumento de peso grave, aumentas los trastornos de imagen corporal. Es decir, vos, cuando tenés que hacer una alimentación restrictiva que está por fuera de lo que tu cuerpo y tu cabeza pueden soportar, lo que vos entrenas al cuerpo es a desoír los mensajes de hambre y saciedad. Entonces, yo entreno, no voy a escuchar más mi cuerpo porque tengo que comer 600 calorías. No puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer esto. Empiezo a no escuchar mi saciedad, pero tampoco escucho ni mi hambre ni mi saciedad. Mi saciedad va a estar armada en tanto y en cuanto yo mantenga la restricción porque entro un poquito en acidosis, ¿se dice? Sí, acidosis. En acidosis, entonces, es como que no me va a importar. ¿Está bien? ¿Cuánto me puede durar? Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, dos. Cuando empiezo a comer, no hay manera de parar porque es lo mismo que le pasa a la anorexia y es lo mismo que le pasa a la bulimia. No tiene ni percepción de lleno ni percepción de vacío. Claro. Borrás los mensajes. Entonces, después querés comer con la cabeza y como con la cabeza no podés controlar, empezás a engordar, empezás a comer, desarrollás más trastorno por atracción. Tremendo, tremendo. Es como si fuera un barril vacío porque perdiste la conexión con tu cuerpo. Es uno de los trastornos de imagen corporal.